A más de televidentes del canal JM Televisión nos encontramos con Milton Barro, quien es el coordinador de esta sede del hospital Eduardo Arredondo Daza en los 450 años. Con los buenos días para el canal JM. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Señor Milton, estamos aquí porque queremos conocer cuál es el proceso que se hace con un paciente cuando llega a estas instalaciones. Bueno, lo que ha dispuesto la institución, el hospital Eduardo Arredondo Daza, es que centralicemos la atención de casos de sintomáticos respiratorios o pacientes sospechosos o probables de COVID-19 en la sede Rafael Vallemesa, que es la que nos encontramos. ¿En qué consiste el proceso? Básicamente, los usuarios que sean identificados con sintomatología y que se puedan encasillar como sospechosos o probables son atendidos en esta sede. En el hospital Eduardo Arredondo Daza presta servicios de baja complejidad. Es decir, nosotros hacemos lo que es el abordaje inicial de todos los usuarios. Si el usuario que consulta en alguna de nuestras otras sedes que tiene urgencia manifiesta síntomas de enfermedad respiratoria y que puedan ser probables de COVID-19, es trasladado a esta sede. Aquí se le hace el manejo inicial, se le toma la muestra de laboratorio y se le define la conducta. ¿Cuál conducta puede ser? ¿Que el paciente se mande aislamiento preventivo a su casa de acuerdo a las indicaciones que ha dado el Ministerio de Salud o se refiere a una institución de mayor complejidad, segundo o tercer nivel, según el estado de salud del paciente? Según el estado del paciente, amables televidentes, aquí estamos hoy buscando la noticia para mantenerlos ustedes bien informados. Hemos venido aquí, amables televidentes, buscando conocer más el desempeño que está llevando a cabo esta institución. El hospital Eduardo Arredondo Baza sede los 450 años. ¿Cuántos pacientes en la actualidad tienen internos acá? Bueno, hay que tener claridad, nosotros no hacemos el proceso de hospitalización. Ya si el paciente llegara a requerir hospitalización, pues lógicamente se define según los criterios y la sintomatología. En este momento tenemos en sala, en el servicio de urgencias, dos usuarios que están siendo atendidos. El flujo es constante y van a haber días o turnos de diferentes niveles de atención. En un turno podemos atender tranquilamente cuatro o cinco usuarios que podrían ser sospechosos, como en alguno podemos atender dos. E incluso hay jornadas entre las seis y las doce horas en que no recibimos ningún caso. En este momento, le recargo, tenemos un paciente que está solicitando servicios que ya fue confirmado como positivo anteriormente y otro que está en el proceso de toma de muestra y de identificación de la clasificación. Señor Víctor, le queremos dar las gracias por esta información para Noticias JM. Muy amables a ustedes por tener en cuenta la institución. Señores televidentes del canal JM Televisión, hemos venido aquí a cumplir una más de las citas que hemos propuesto de visitar las instituciones, las empresas y las entidades en la ciudad de Valledupar para estar al día de lo que pasa en la ciudad de Valledupar. ¡Gracias!